También para los grandes, para los jóvenes, y todos los diferentes disfraces que lucen en esta vida también, Dios mío. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , , , , , , ,, , 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 ,, ¡Felte el aplauso para la reina de Barrio Norte, Arely González y sus reyes, José Juan Zavala y Jordi Escobar! ¡Felte el aplauso para Arely González y su puerto de Chambelanes o Reyes! Vamos, esperamos que nos hagan llegar en el nombre de la reina de Barrio Centro y Barrio Sur. ¡Arely, Arely, 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 Arely! ¡Felte el aplauso para la reina de Barrio Centro y Barrio Centro! ¡Felte el aplauso para la reina de Barrio Centro y Barrio Centro!